Los carteles no existieran Mucho menos los mafiosos La madre naturaleza Se encargaría de nosotros De tenerlos bien contentos Por los borrachos y locos Y ahora vamos a ir loco Eres tu rato, la madre Que no existiera el perro gobierno Viviéramos más a gusto Sin amantes de los maquillones También fuera una llorada Tener las siete vidas del gato Para amarrarme a balazos Con los chocas y soldados Pero Dios no cumplió en todos Tienden esas corrobados Solo queda conformarme Con todo lo que me ha dado Se va de soñar pariente No creo que eso sea pecado